visitamos la fincaña raquel ubicada cerca de la playa municipal de areguá ahí encontramos a su propietaria raquel gómez trabajando en el frutillar de más de 4 hectáreas donde cultivan las frutillas desde hace unos 8 años ella es coordinadora del comité areguá centro y dueña de dulces tía raquel nos comentó sobre el proceso de la producción de esta fruta que reina las calles de areguá durante el invierno y habló de sus distintas variedades y del evento para las familias denominado frutiquitz enfocado especialmente a los más chicos de la casa los productores de frutilla están listos para la primera zafra del año y aprovechan las mejores frutas para exponer en la feria de la frutilla que arrancará el 7 de julio y se extenderá hasta el mes de septiembre en esta finca vas a encontrar en la variedad tempranera este año tenemos la variedad francesa ustedes ven que es de un sabor diferente y también de un tamaño diferente es muy rica y de buen sabor también tenemos la dover que es nuestro caballito de batalla nosotros le decimos porque se usan todos los restaurantes en la heladería para los postres tenemos la su charly que especialmente los consumen mucho la gente que tiene diabetes porque es una fruta totalmente dulce para el agosto entre septiembre tenemos la variedad camino real y también la san andrea que estamos trabajando como productor en variedades porque como nos dedicamos a esto no más entonces estamos tratando de llevar hasta octubre noviembre diciembre siempre dependemos del clima el productor por ejemplo nosotros como productor de frutilla queremos llegar hasta diciembre enero pero es nuestro clima lo que muchas veces no nos ayuda la finca daña raquel cuenta con 80.000 plantas de frutilla mientras que en su alrededor están otros frutillares de los integrantes del comité que en total tienen 160.000 plantas aproximadamente donde cada productor cuenta con 10.000 a 15.000 plantas el tema de la frutilla es como si fuera una pareja verdad todo el día tienes que cuidarlo si no no funciona y eso es lo que nosotros hay la fruta de como los hijos verdad entonces acá nosotros tenemos todos los días pajaritos los pajaritos vienen y son los primeros en degustar este domingo se abren las puertas para que las familias puedan venir a disfrutar con sus hijos a recoger las frutillas directo del frutillar desde la finca tía raquel se trata del frutiquit coseche y pague que consiste en un evento donde el niño viene a distraerse cosechando sus propias frutillas esto nació luego de la pandemia como idea de su hija fue tan bien aceptada por todos que hoy en día la gente espera esta época para traer a los pequeños a cosechar frutillas el domingo es el abrimos las puertas para las familias porque ya no podemos matajar nosotros queríamos abrir la primera semana de julio pero al final para julio ya estamos bien les cuento que resultó hace dos años cuando empezó frutiquit coseche y pague en aregua por tiempos de pandemia resultó porque el niño viene acá a distraerse a pasar el tiempo hay niños que todavía ni ni siquiera comen fruta en su casa y vinieron acá comieron frutilla hay niños que son muy mimados y no pueden salir no quiere estar sin papá y mamá y vienen acá y empiezan a correr están solos entonces muchas cosas se aprendió en este en esta pandemia y nos ayudó también nosotros productores a crecer el primer domingo que lanzamos con el ministerio de agricultura llenamos la finca no había estacionamiento ni desde la vía del tren hasta acá todo el mundo quería venir a entrar cerramos los portones pasaba la gente encima del portón porque los niños eran lo que querían ser algunos no sabían cómo era la planta de la frutilla decían si se llevan a subir a los árboles arrancar o como era la cosa decían a su papá no programa no se paga ninguna cosa usted lo que puede venir es si el niño quiere rejuntar frutilla usted paga por lo que cosecho y la verdad que nosotros tenemos un grupo organizador que es la gente la municipalidad de aregua que está encargada de la expo frutilla y están lanzando una un evento muy importante de este año y yo digo que ya tiene fecha y también va a ver todas las variedades se va a encontrar a la expo frutilla y empieza el 7 de julio en este espacio que brindarán a los pequeños se podrá ver cómo trabajan los frutilleros en la producción y para la cosecha tendrán una pequeña instrucción para arrancarlas